El día de hoy tenemos en al tanto otro perfil que nos dijera su nombre, su escolaridad y su último empleo. Mi nombre es Alejandro Rivera Nieto, mi escolaridad es licenciatura, soy licenciado en Derecho. Sigue vigente mi empleo, trabajo en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, dependiendo de la Secretaría General de Gobierno. En una mesa de negociación me molesta cuando no se reconoce lo justo. Soy originario de Zacatecas. Bueno, el tiempo libre, lo que me quede tiempo libre lo aprovecho por mi familia. Bueno, encabezo un movimiento desde hace 6, 7 años, que es el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Estado de Zacatecas, CITES. Yo antes militaba o era gremiado del Sub-Cemob, por lo cual tomamos la decisión de salirnos porque realmente es un sindicato que ha dejado de funcionar. Claro, el CITES asume la lucha, te lo voy a decir, muy textual y muy puntual. Una lucha única, una lucha auténtica, una lucha que reivindicamos, las luchas que hicieron los héroes que nos llevan patria. Las luchas no son coyunturales, no es para participadores. Exacto. Las luchas son permanentes, sirve. Y la lucha que hemos dado ha sido permanente. Sí, atentaban con nuestra vida y la de mi familia hace 6 años, en donde finalmente nosotros alzamos la mano para, pues ahora sí, defender nuestros derechos. ¿Qué intereses tocó? Pues los intereses básicamente del gobierno, de algunos cuantos, al momento de señalar que se siguiera solventando el ISR a la clase trabajadora, ya que había un fideicomiso, había por ahí una situación en donde precisamente absorbía el ISR de toda la burocracia. Al quitarlo, pues básicamente hay un retroceso en las prestaciones de los trabajadores, salarialmente hablando, de 10 años. Básicamente, desde que empezamos esta lucha, te quiero comentar, fuimos atacados por el gobierno, quisieron callar básicamente el movimiento a través de mi persona. No lo lograron, sin interrupción, en dos ocasiones los documentos ante el Tribunal Local de Conciliación para el reconocimiento del sindicato, pues por órdenes del gobierno no lo dieron. Pero bueno, finalmente esto fortaleció más, porque la lucha social no depende de un sindicato, depende simple y sencillamente de la conciencia de todos los trabajadores, y que al final esto se empodera, pues, y nos legitimamos a tal grado que hemos tenido mesas de enoción con el gobernador, en donde ha reconocido, pues, este sindicato independiente de hecho, de derecho o no, pero al final de cuentas estamos constituidos, porque toda la clase trabajadora estuvo de acuerdo en construir este gran proyecto, que esto ahora sí se diversifica en la lucha, no es nada más echar o pelear por sí solo, sino es también un sindicato de propuesta, y se gana una demanda de 12.600.000 pesos para 53 trabajadores. Ahí que se reivindica la lucha sindical, la lucha social. Ahí se clarifica, pues, y se basifica a más de 53 trabajadores, y trabajadores de acuerdo a su, ahora sí, a su antigüedad, pues a algunos les alcanzó hasta 400.000 pesos, otros 300.000 pesos trabajando. Ellos trabajaban, de tal manera que también esto ya se hizo una situación de logros, en una toma significativa en Ojo Caliente, más de tres meses. También logramos que el ERI les pagara a todos los trabajadores en servicios de salud, aún teniendo un sindicato, ahí no los apoyaron. En un día resolvimos la situación, se les pagaron más de 7 millones de pesos, que no les pagan sus salarios, Sirvia, en Guadalupe, Zacatecas, ya se ganaron demandas importantísimas, en donde se ratifica nuevamente el derecho laboral, en donde se consiguen bases y prestaciones que no se les han dado a los compañeros. En la Constitución, ¿qué dice? Que el trabajo tiene que alcanzar para la manutención, para la comida, para el vestido, para la recreación de la familia, y no se está cumpliendo ese precepto constitucional. Y ahí, pues, el Estado de Derecho, que tiene que cumplir un presidente de la República, un gobernador, un municipio, y no lo están cumpliendo. Entonces, está fallando, pues, no se está cumpliendo la Constitución. Pero bueno, quisiera hacer la remembranza. Venimos, conjuntamos ahí varios esfuerzos. Después de varios esfuerzos, hay una combinación importante para que esto pueda, de una u otra manera, ir bien, solucionarse. Pero no hay voluntad política. No hay voluntad política ni por el gobierno, ni por los diputados. ¿Qué pasa en el tema de las pensiones del ISTE-SAC? Porque se ha exhibido que hay pensiones que están exorbitantes. Claro, esas pensiones que se dan, y te lo comento de manera textual, básicamente las pensiones que se dan, los mejores o las mejores pensiones que se dan, es al rubro del Magisterio, COVAES, telesecundarias. Y una cosa que dejan de lado es al burócrata del gobierno de Estado. Es una de las cosas que tú me preguntabas, ¿qué no ha hecho o qué no ha asumido como lucha el system up? Yo le digo así, pues, precisamente esa lucha. Porque, al final de cuentas, los burócratas nos vamos con unas pensiones de 3 a 6 mil pesos, cuando toda la mayoría de los trabajadores docentes, arriba de 20, 25 mil pesos. Entonces, ¿por qué se da esa variación? Pues, porque ellos les consideran todos los conceptos de su talón de cheque, y a nosotros nada más nos consideran el concepto 1. Entonces, ahí el ISTE-SAC no estuvo fallando. Hubo unas fallas estructurales enormes, que precisamente ha dejado de ser esto. ¿Por qué me comentas esto de los grupos, que ahí andamos luchando? Pues, cuando ves que una lucha no se puede solventar, tenemos que tomar decisiones fuertes. Hay una persona del Magisterio, de nombre, lo tengo que decir, que Marcelino Rodarte ni siquiera cotiza el ISTE-SAC ahorita en estos momentos. Entonces, yo no sé qué está peleando él, ¿verdad? De esa manera te la pongo. Y bueno, que a final de cuentas, esto ha dejado, pues, mucho que desear, porque yo veo que la falta, primeramente, de oficio de los diputados, porque ellos iban a ser garantes de supervisar que se cumplieran los aspectos de lo que se hizo de la ley, que hubo una renovación de la ley en la legislatura, pero no cumplió la expectativa. Nosotros dábamos una aportación del 6% y se nos subió hasta el 12%. Eso no garantizó, porque está desfasado, pues, no hay ni un solo peso en el fondo de pensiones o en el fideicomiso de pensiones del ISAC Irvin. ¿Por qué crees que están vendiendo todos los bienes inmuebles? Porque es dinero y lo quieren hacer líquido para cumplir el objetivo, que es de seguir pagando las pensiones a los jubilados. Nosotros, ¿qué planteamos? Tres cosas muy importantes. Después de ahí, planteamiento, la propuesta de Irvin, de decirlo, que no hay viabilidad, porque aparte de todo eso, el legislativo gastó un millón de pesos para llevar una auditoría, cuando ya la tenemos de hace cinco años, Irvin. Y ese millón de pesos, ¿quién lo pagó? Nosotros, los ciudadanos. ¿Quién propuso esta auditoría? Alma Dávila, en conjunto con los compañeros que ahí están haciendo la lucha y que yo la respeto, ¿verdad? Pero a final de cuentas, no llevo nada, porque ya tenemos una auditoría desde hace cinco o seis años, que son los mismos números, los mismos datos. Entonces, ¿cuál es la propuesta que nosotros hacemos ahorita urgentemente? Que en el presupuesto de ejercicio 2020-2021, ya se contemple a toda la base trabajadora jubilada y pensionada para que se le siga garantizando esa prestación. Que todos los trabajadores del ISTE-SAC de base se trasladen al gobierno, que el gobierno del Estado absorba, pues, esa base de trabajadora, porque eso quedó instaurado en la ley. Y el tercer punto es, ya nosotros hoy llevamos un documento al ISTE-SAC donde los primeros compañeros decimos al patrón, ya no me descuentes la cuota ISTE-SAC, porque esa cuota del ISTE-SAC, pues, básicamente está yendo a pagar pasivos, pagar pensiones, y ya no hay un fondo donde se ahorre. Entonces, de esa manera, se da con ese paso y posteriormente metemos el escrito ante el ISTE-SAC para la devolución de nuestras prestaciones o de nuestro dinero que ahorramos durante tantos años. Porque al final de cuentas, pues, ese dinero lo podemos, si tenemos una edad de 40, 50 años, podemos ir a meterlo a la FORE y eso fortalece y te va a una pensión como si te estuviera dando el ISTE-SAC. Ahora, es muy, muy puntual. ¿Qué nos establece la Ley de Servicios Civil-IRBIN? Pues que, precisamente, el gobierno te tiene que garantizar una prestación de seguridad social. A mí ya me la está garantizando sobre el seguro social o el IMSS, valga la redundancia. Entonces, ya no tiene, pues, un factor de ser el ISTE-SAC cuando ya no están garantizando una situación que viene en la ley. Por eso, bajo ese contexto, vamos a pedir el regreso a nuestras cuotas y ya nosotros decidiremos los trabajadores hacia dónde las guiamos. Si la queremos invertir en algo que nunca hicimos o la queremos invertir precisamente en un momento determinado para una pensión en su momento. Bueno, este proceso yo lo planteo en tres partes. El primero, como lo comentamos hace rato, IRBIN, si no hay incidencia en la toma de decisiones, como hace en una presidencia, en una legislatura o en la gobernatura por parte de la clase trabajadora, y con la mañana, pues, va a ser difícil cambiar lo que hemos platicado ahorita de tantas cortelas, de tantos desfalcos, en donde el gobierno no quiere dejar que avance la clase trabajadora, que avancen más ciudadanos. Y, bueno, finalmente, esto, te lo comento de manera muy puntual, sí tenemos que incidir sobre la política. Tiene que haber una agenda política laboral de la cual se han olvidado los gobernadores, el gobierno federal, los municipales y, precisamente, el poder legislativo. Entonces, precisamente, Alejandro Rivera lo ven como una persona de propuesta, una persona que realmente está luchando por lo que se ha dejado de hacer. Reivindicar la lucha social y reivindicar la dignidad de los trabajadores zacatecanos. Bien, pues, muchas gracias por venir, Alejandro.